que tal mi racita aquí estamos ya en un nuevo video un nuevo video del core el canal del core quiero invitarlos a que se sigan suscribiendo, que inviten a más amigos que se suscriban a mi canal, el canal del core ya que seguiremos con todo el ánimo con toda la actitud que todo eso lo está provocando la gente la misma gente está provocando que me den más ánimos, que me den más ganas de seguir trabajando para ustedes ya que cada vez veo gente nueva, veo comentarios de gente que me mira de gente que me que me aconseja que me da ánimos y pues aquí andamos echándole ganas todo esto para ustedes, para toda mi racita que no está aquí en Jalpe y los que están aquí también, pues como no pues aquí ya vamos en un nuevo video, el día de hoy viernes viernes 16 no, ya 17 viernes 17 de de diciembre ya pues quiero decirle, mire ya acaban de cerrar las calles allá en el centro ahora sí ya se cerraron las calles ahora sí vamos a ver un aglomeramiento más de vehículos de tráfico y pues bueno mi raza también déjenme les comento aprovechando, aprovechando verdad, aprovechando el momento recuerden que el día 5 de enero el core y candelario ribera vamos a repartir bueno la intención es repartir mil bolos de los cuales ya contamos con la mayoría de ellos yo comencé con 300 ahorita gracias a ustedes y gracias a algunas personas que se están sumando a la causa ya llevamos creo que un poquito más de 600 no llevo bien la cuenta no llevo bien la cuenta porque yo mando a la gente que vaya y pague ya la dulcería directamente para no agarrar uno dinero no se malinterpreten las cosas entonces nuestra intención es juntar mil bolos mil bolos si se juntan más o más repartimos no nos vamos a quedar con nada de por si traemos las muelas picadas oiga de por si traemos las muelas picadas y si nos quedamos con los bolitos pues olvídese cómo vamos a traer los dientes después que ya para los que me han visto pues ya saben que ni dientes tengo pues bueno mi raza o sea todo lo que se junte todo lo que se recaude para bolos se van a estar repartiendo este 5 de enero del 2022 vamos a estar pasando a todas las colonias de Jalpa Zacatecas oiga que viene siendo la toma de Zacatecas la Antorcha la Santa Cecilia la Guerrero la Obrera la San Marcos la Unidad Antorchista la Colonia del Sol la Colonia de la Sarge quien más se me escapa la Colonia Cascán la Colonia Reforma la Colonia Aéreos Mexicanos la Morelos la Colonia Morelos quien más pues creo que son todas pero bueno de todos modos si se me escapa alguna pues ahí díganme y para allá también pasamos o sea aquí mire ya porque porque decimos que en las colonias porque aquí en Jalpa ya pasó el desfile navideño fue el día 14 de diciembre cuando pasó el desfile navideño entonces creo que los niños de Jalpa la mayoría de los niños ya agarraron sus dulces ya les tocó algo verdad y los niños de las colonias pues ellos muchos de ellos no pudieron venir no pudieron estar aquí en el desfile no pudieron apreciar el desfile entonces vamos a llevarles su bolo vamos a llevarles su bolo a la colonia ese bolo es de parte de la gente de Jalpa esto no tiene nada que ver con ninguna organización gubernamental ni nada es de parte de la gente de Jalpa para la gente de Jalpa así nada más nosotros somos intermediarios yo y Candelario somos intermediarios bueno pusimos nuestro granito de arena ustedes saben no podemos poner mucho porque pues también vivemos de lo que trabajamos de lo que es nuestro trabajo verdad entonces por eso pedimos la cooperación de la ciudadanía que nos quiera ayudar con 5 con 10 con 20 con lo que puedan pues que nos ayuden verdad ya tuvimos una gran ayuda ya por ahí alguien ya nos dio un buen empujón por ahí ya nos dieron un buen empujón entonces pues estamos pidiendo si alguien más si quiere sumar a la causa pues adelante y ustedes como ustedes puedan lo que ustedes puedan no más que sea antes del 5 de enero que ya después oiga ya después ya no vamos a no vamos a a volver a pasar a las colonias más que una sola vuelta en una vuelta nos vamos a echar todo 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 los mil bolos entonces les decía mire hoy es viernes y parece mire tal parece que no hay tráfico oiga que está pasando vengo solo desde allá desde desde que entré vengo solo oiga no pues no pues sabe que estará pasando mire aquí ya nos cerraron la calle ya ya van a poner los puestos ya los ya está el 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 taxímetro aquí o sea el estacionamiento de los taxis aquí mire ya están estacionados a los dos lados que no deberían pero pues ya ya están estacionados a los dos lados este no pues ya ahora si ya aparece diciembre nomás falta que huela a orines pero en sí unos dos tres días y va a empezar a apestar todo esto puros orines pero bueno mi racita pues aquí vamos aquí andamos vamos por las calles de jalpa fíjense que el día de hoy pues me salió una chambita una chambita de para ir a repartir unas flores de la florería rojas la mera verdad yo no sé a dónde me vayan a mandar a dónde vaya a ir pero si me dijo que eran como unos siete viajes entonces unos siete viajecitos pues aquí vamos a andar un ratito trabajando y en lo que podamos vamos a estar grabando cuando podamos y cuando no pues novedad entonces pues aquí mi raza aquí síganme aquí me voy a estar un ratito dando lata y un rato más va a ver que se va a poner el trafica la 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 que no se le acaba uno son las once de la las once de la mañana ahorita una hora más no pero ya era hora para que para que hubiera muchos carros y la verdad no 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 se ve tanto hoy entonces mi gente estaba cuando estaba platicando con ustedes de que vamos a estar grabando los videos vamos a estar grabando los videos de de las actividades que podamos oiga porque yo como les comento ustedes ven que subo que por ahí estoy subiendo videos de la tambobanda la resbalosa pues yo soy el representante del grupo ahí y pues la verdad pues tenemos un buen de trabajo en estos días a veces temprano a veces tarde y pues así verdad igual les voy a estar compartiendo donde yo estoy trabajando mientras la gente lo permita porque ya ve que no todos permiten que se graben en sus fiestas verdad entonces mientras la gente lo permite pues yo te voy a estar grabando de lo que es mi trabajo de mi tamborazo de cuando andemos verdad y cuando haya chancita pues si me voy a venir a grabar aquí a la plaza a ver los tamborazos que anden por ahí en la plaza los grupos norteños y cosillas así de ese estilo más o menos verdad vamos a estar grabando de pues de lo que vaya viendo este a lo mejor también nos metemos a los bailes pues los bailes que por la mera verdad la carta fuerte hasta el momento que de lo que suena la carta fuerte viene siendo Marco Flores y la Jerez esa es la carta fuerte en los bailes y pues le voy a decir una cosa si yo voy a un baile no voy porque me gusta el artista la mera neta yo a mi si me gusta la música y todo pero hay artistas que pues no 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 le agradan a uno verdad no son del agrado de uno entonces por ahí dicen que va a haber un grupo que como se llama que los ayudantes de sabe donde pues sabrá Dios quienes serán esos la mera verdad y este sabrá Dios quienes serán los ayudantes y luego que por ahí que con Marco Flores va a estar con Juntos Zacatecan pues también quienes son esos o sea señores empresarios estamos en las ferias de Jalpa oiga no estamos en las ferias de 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 una comunidad de un ranchito no es que Hermes son ferias oiga entonces ahí les encargo ahí les encargo a mi raza luego dice no es que allá en otro lado traen a fulano y a sultano y luego los traen de a gratis para acabar la de joder aquí traen estos y quieren cobrar muy caro no hombre oiga bueno me salí del tema pero vamos a estar grabando pues vamos a estar grabando mi raza a todos vamos a tratar de cubrir algunos eventos y algunos que no se pueda que no podamos cubrir porque va a haber muchos que no vamos a poder cubrir ¿verdad? los que no podamos cubrir vamos a tratar de robarnos no se crean no nos lo vamos a robar sino que vamos a bajarlos de otro lado vamos a bajarlos de otros medios por ejemplo el medio 54 quienes ya nos dieron permiso de poder hacerlo lo bajamos de ahí luego lo hacemos de nosotros le damos su crédito a quien lo grabó y pues así de ese modo para que no se pierdan tanto de de las cosas de los sucesos de Jalpa Zacatecas a las corridas de toros no se a ver si alguien a ver si alguien por ahí las graba porque yo no voy a poder estar en las corridas de toros tengo trabajo el 25 tengo trabajo el día primero y o sea la verdad no voy a poder estar ahí el día 30 que va a estar Marco Flores y la Jerez y creo que también es temprano ese evento pues no pues si es temprano tampoco voy a poder estar ahí con él pues así digo pues yo como quiera los voy a mirar de otro lado voy a descargar los videos para hacer lo mío y una vez que el video sea mío le doy sus créditos al que lo grabó como les decía y lo subemos o sea ya el día de mañana que me digan sabes que core ya no puedes bajar mis videos bueno ya no voy a bajarlos porque porque si ahorita los estoy bajando los estoy bajando con su permiso el día de mañana me dicen que ya no tengo permiso pues ya no tengo permiso y ya verdad entonces mire y aquí ya vamos vamos llegando a las instalaciones de la feria las instalaciones de la feria viene siendo la calle Obregón pero de este lado se llama Hidalgo y ya de aquel lado se llamó Obregón y pues ahora vamos a ver dónde podemos estacionarnos ahora vamos a ver dónde podemos estacionarnos mire mire aquí nos están dejando un huequito dije que salga este señor para meterme yo y luego ya salió este señor ahora me meto yo y ahora sí ya que estacionado hasta ahí llegó ya quedó estacionado bueno mi raza vamos a agarrar otro vehículo vámonos vámonos riendo pues ahí vamos mi raza mire ya cambiamos de vehículo y vamos a echar un viajecito hasta Guanusco oiga ahí nos vamos a ir con calma nomás hasta Guanusco Zacateca hasta Guanusco Zacateca parece que si ahí está en cuanto la libramos mire metiendo los espejos pero vamos 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 a continuar ahorita aquí ahí viene un pinche camión crees que el camión va a caber ahí ya si no se caen las coronas aquí las de atrás es de su arte mira nomás este güey quedó media calle ya aventó toda la chingada pues ahí vamos ahí vamos mi gente quieres hablar que va a ser famoso así como yo digo viernes 16 de diciembre ya vamos a ver cuánto cuánto tardamos en cruzar la calle Madera ahorita eh vamos a tardar un ratito ahora vamos en otro vehículo este si se desconoce porque este no es de nosotros es prestado ya está Guanusco vamos a ir vamos a ir vamos a ir a la mosca ¿sabes qué? luego me reportan los videos por la música si quieres ahorita en la carretera la pones mejor si de mi raza mire como están todas las calles llenas ya de vehículos estacionados si no estacionados de todo y aquí pues este tramo de lo que es de la delicia a la zaragoza se pone lleno oiga lleno de tráfico vamos a ver cuánto tardamos en salir de aquí si vamos a hacer un ratito pero pronto salemos con calma y con paciencia y va a ver que de volada salemos de aquí acuárdense es viernes día de tianguis también por eso se satura poquito aquí el tráfico que es el tráfico y mire ya para que le digo por donde vamos pues si ya se la sabe con la madera como siempre la madera y siempre la madera y la cuárez y como le digo y le vamos a paso el tortuga pero como quiera vamos avanzando aquí vamos mire ya pasamos la zaragoza tiene que estar un poquito más ruido pero pero pues para los que vienen de frente porque los que vamos los que vamos aquí y al norte pues ahí va la fila, ahí vamos uno tras otro entre manos alejamos del centro menos tráfico tenemos un ratillo más ahí me voy a bajar en la plaza a deportear de ahí, digo a reportear ahora también ya tiene que haber mucha gente como le digo como es viernes de tianguis tiene que haber mucha gente hoy pues ahí vamos caminando y meando para no hacer hoyo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Miren, miren, vean nomás ya, aquí ya vamos un poquito más a prisa. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Suscríbanse, hagan el paro, ocupo mil nomás. y a la gente que también ya está comentando porque hay algunos que ya están comentando también ahí entonces también queremos mandar esos saludotes a la gente que se está animando a comentar y aunque sea pues hay para corregirme, no le hace yo no me enojo, ahí corríjanme lo que sea y pues bueno mi raza mire aquí ya vamos saliendo de Jalpita ya vamos saliendo de Jalpita ahorita regresamos con ustedes mi gente es que tal mi raza, mire ya venimos ya regresamos de Guanusco aquí vamos ya de nueva cuenta por las calles de Jalpa vamos entrando a Jalpita la bella vamos a ver ahora que se mueve de nuevo por aquí recuerden que hoy es viernes 17 de diciembre 17 de diciembre día que se cierra la calle la calle Juárez ya para para dar paso a todas las instalaciones de la feria el día de hoy se acomodan todos los puestos todo lo que va a ser la feria y pues hay que ir a dar un vuelto para la plaza un rato más un rato más y vamos a dar un vuelto por la plaza ahorita por lo pronto mire que andamos paseándonos por las calles de Jalpa y agarramos la madera porque según es la vía más rápida pero según eso ahorita vamos a ver más delante vamos a ver cómo nos va a ver aquí por lo pronto y le puede ir viendo mire no sé si se alcanza a disfrutar un poquito que pueda ver el panorama dijo aquel ahorita enseguida voy a dar mi lista de saludos también para que no se me desespere mi gente ya que vemos gente nueva por aquí vamos a mandar los saludotes a la gente de California a la gente de Texas que es donde tengo la mayoría de la gente que me comenta aquí la gente de Chicago también de Iowa de Missouri también me estaban hablando de San Luis Missouri creo por allá ahí tengo algunos comentarios y pues toda la gente que se acuerda aquí de Jalpita la Bella muchos que dicen tengo 20 años tengo 30 años y no he vuelto y pues ahí mire ya para que vea todo todo bien cambiado bien cambiado desde cuando se fueron hasta la fecha de hoy ya está todo cambiado mire aquí vamos circulando por la madera otra vez por la madera oiga pues que más le puedo decir verdad madera y Juárez son las que más se transita uno por aquí mire aquí vamos a entrar al tramo que le digo que el más lento donde hay más tráfico de Zaragoza delicias y usted lo va a comprobar además mire ahí se ve la pillonona de carro mire que viene desde allá al frente y los que van también ya de aquí para adelante hay que llevárnosla con calma o nos podemos subir a la revolución o más que pues quien sabe también como usted con eso que hay tianguis ahora pues no sabemos ni que yo mejor aquí nos vamos calmados con paciencia porque como dijo como dijo el dicho dice con paciencia y salidita con paciencia y salidita pues ahí vamos avanzando por lo pronto y más o menos mire ya de aquí para el real de aquí para el real lunes, martes, miércoles el día que sea así va a estar hay para que se dé una idea de día y de noche de cualquier hora que sea y mire que casi no se ven carros americanos puro carro con placas de aquí de México y así vamos de lento ahí imagínense ya cuando se empiecen a ver los carros americanos por aquí y vamos ahí vamos avanzando poco a poco ya para qué le digo dónde voy mire si ya se vio el kinder y la escuela ahí de un lado calla Álvaro ahora en esta pues aquí seguimos avanzando y de poco a poco lento lento pero ahí vamos ya parece que mire ya se desahogó un poquito aquí un poquito más rápido pero es lo que le digo mire ya nos tardamos un ratillo ahí unos cinco minutillos en salir de ese caos vial y que apenas vamos empezando de ese caos vial aquí ya llegamos a la delicia mire ahí enfrente ya puede ver usted el santuario de Jalpa y vamos a ver ahora como está el tráfico por acá abajo como le digo mire casi no se ven placas americanas ahorita todas las placas que se ven son mexicanas también hay que tomar en cuenta ya que algunos compañeros algunos paisanos ya compran sus carros desde allá a Estados Unidos se vienen en avión y se mueven aquí en su propio carro ya no andan rentando ya no manejan todo el camino ya hacen eso a muchos ya hacen eso y pues está bien porque ya ven como está todo el choco en la carretera a muchos les ha tocado mala suerte a otros que afortunadamente no les ha pasado nada y se siguen arriesgando pero pues ya es decisión de cada quien entonces también por esa cuestión porque hay muchos carros muchos paisanos que compran su carro aquí pues andan con sus placas mexicanas también eso puede ser un factor de que no se vea mucho mucha placa americana pero de igual manera mucho tráfico si hay aquí ya nos dimos un atorón y Gracias. Y pues ahora sí que va a ser difícil para una ambulancia salir de aquí. Gracias. Yo pensé que se iba a estacionar bien. Gracias. 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 Opídate. Eller Yokise. Y ahorita regresamos mi gente. Vamos a ver si podemos grabar un ratito en la plaza. Aquí nos paramos y nos detenemos. un rato, pues aquí vamos mi gente, mire, vamos dando un voltión, aquí vamos por el lado del mercado, ahora vamos caminando aquí a media calle, ya que la calle ya no la cerraron, vamos a aprovechar para caminar aquí a media calle, ya mire, allá se ve que te están poniendo algunos puestos, y pues vamos a ver que nos encontramos, aparte de bastante gente, que ya son las 2 de la tarde, ya son las 2 de la tarde, vamos a ver que es lo que encontramos, que es lo que vemos por aquí, vamos llegando aquí a la plaza, y pues mire, esto es lo que se ve hoy viernes, viernes 16 de diciembre, ya se ve bastante gente. Gracias. 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 teniéndose listos, mire, todo tiene que estar listo para el 19, para el 19 ya lo tienen que tener funcionando todo. Y por nosotros aquí, mire, deporteando, deporteando, haciendo el reporte. Aquí dando una vueltecilla, una vez vueltecilla por Jalpa, oiga. Por la plaza de Jalpa, ya le presentamos cómo está el tráfico por allá, por allá por las calles. Y aquí, mire, aquí también que hay bastante gente ya. Y el saludote para mi compa César Velasco, César Velasco, que también ya me lo encontré el día de ayer aquí. Ya me saludó, dice, que güero, dice mi compa que también es fan del core, también es fan del core. Y pues ahí estamos, mi racita, ahí estamos, ahí seguimos. Aquí con los músicos. ¿Qué hay, Laco? Estamos con los típicos de Jalpa, es todo. Paletas Piolín. Paletas Piolín. Para que guste comprar. Aquí estamos también con los camaradas, mire. Sí, aquí están los músicos, mire, estos son los andalegos del norte. Ah, entonces, ¿cómo dices? De la sierra, ¿cómo? Como los duranes de la sierra. Los duranes de la sierra. Ah, son los duranes de la sierra. Yo los andalegos de la sierra. Los duranes de la sierra, aquí, presentes, en la Feria Jalpa 2021. Si no te gusta, contrátenlos, aquí estamos en la plaza. Ahí sale todo. Ahí luego nos vemos. Acá está ahí, en otra parte, de los duranes de la sierra. Se están durmiendo. ¿Qué hay? Sí, durmiendo. Ahí estamos. Y, pues, aquí vamos, mi gente. Aquí vamos. Vamos viendo, a ver qué nos encontramos por aquí. A ver qué vemos por aquí. Aquí están otros, otros. Estos no son de la sierra. Esta es la puerta negra. La puerta negra. ¿Para dónde me voy? ¿Dónde me corres? ¿Eh? ¿Dónde me corres? A la presidencia. Ándale, pues. ¡Jore! Dígame. Ahí están los compas de, de, dijimos, ¿qué? La puerta negra, la puerta negra aquí. Presentes en la Feria Jalpa 2021, creo que sí. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Black Door o qué? Mire, lo que estoy ganando, puro regalito, puro regalito de los paisanos de allá del otro lado. Puro regalito. ¿Para acá no cae nada? Póngase a hacer lo que yo, para que vea que sí le cae. Ándale. Ahí nos vemos, pues. Vamos a seguir continuando, avanzando. Aquí, mire, pues ya. ¿Qué ole? Aquí continuamos y avanzamos, dijo que él. ¿Qué ole? Ahí está, mire. Lo que no puede faltar aquí, mire. Aquí en la plaza. ¿Qué hay, Toño? ¿Qué? ¿Qué hay, Toñazo? ¿Qué hice? ¿Ya ando trabajando otra vez? ¿Hasta qué hora? Órale. No ha venido, ahorita le hablo al güey. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí seguimos. ¿Qué hay, maestro? Mira, pues ya todo preparándose, ya todo va a ser una feria común y corriente, una feria normal. No, pero el divorcio, ¿cómo está? No, ya el dibucio ya se igual. Una feria que como, como que ya no hay enfermedad. Y que, pues, que bien, digo, para, bueno, por, por todos los negocios y, y pues el que lo sienta mal, pues que se cuide, ¿verdad? Eso es todo. ¿Ves que ya nomás entro aquí al kiosco? Ya para irme a dormir. Ya para irme a dormir. Ya para irme a dormir. Bueno, mi gente, vamos ya agarrando camino. Ya pida a descansar el día de hoy. Ya les hice el reporte del día 17 de diciembre. El día 17 de diciembre ya, ya llevamos algo. Algo para informar. Y aquí ya nos vemos mañana, sábado 18. Sábado 18, sábado 18, por aquí vamos a andar tempranito porque ya por la tarde ya tenemos algo de trabajo. Ya por la tarde ya tenemos algo de trabajo y no vamos a poder estar ni en la tarde ni en la noche por aquí por la plaza. Sábado 18, no vamos a estar aquí, entonces vamos a venirnos tempranito, tempranito a hacer el reporte, claro que sí. ¿Por qué? Bueno, pues bueno mi raza ya vamos a finalizar. Y de aquí ahora sí ya nos damos el gusto de caminar a media calle. Mientras no pasa nada de carros aquí, por este lado. Porque no ponen los puestos Estos son al final Pues aquí mire Ahora si caminamos a media calle Por un costado del mercado A un costado del mercado mire Y un día de estos También le damos una visitadita Aquí a la gente del mercado Y ahora si voy a agarrar banqueta Porque ya de aquí para adelante Empiecen a circular Bueno mi raza Aquí estamos Luego nos vemos Hasta la próxima